hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño en tonos pastel esta es una petición de una de nuestras amigas de aquí de youtube para este diseño escogí dos colores de la colección perle ese color perla y es el otro en tono rosa y este aquí les voy a mostrar a continuación lo que es el pincel que estoy utilizando en estos últimos diseños que les he estado trayendo es un número 8 es con lisky y está muy bonito es pues me gusta mucho porque es en el tono negro pues bueno aquí vamos a empezar a hacer la aplicación de estas uñas esperando que les guste y a ti también amiguita que me lo pediste tú sabes quién eres y recuerden que sus peticiones las voy a estar subiendo poco a poco aquí vamos a empezar a poner la primera perla del color perla y lo vamos a llevar hasta las anclas de tensión para después y lo difuminando muy muy suavemente hacia punta ya que estos tonos están muy cremosos y este y no es tan difíciles de acomodar ni ni este como les diré ni de difuminar solamente que están cremositos y se te quedan pegaditos poquito al pincel pero es solamente el detalle que yo le veo a esta colección que es lo que tiene y aquí vamos a hacer las uñas del número 7 aquí estoy poniendo la última perla para darle el largo deseado a la uña que voy a hacer aquí la estoy aplastando y difuminando un poquito hacia la otra perla para que se unan y se pierdan entre sí para que no queden las rayas muy marcadas y no se vea no se vea el escalón de cada perla entonces aquí lo que lo que le estoy haciendo es dándole la cuadratura y aquí les voy a les estoy acercando un poquito la toma para que lo vean más mejorcito aquí le quito el exceso de acrílico que le pueda haber quedado a la punta y después le vuelvo a dar cuadratura estas uñas son en punta cofín esta es la manera en que yo las hago esperando que les guste y aquí les muestro el tono rosa que estas uñas van a ser es un baby boomer pero con estos tonos ya ven que siempre lo hacemos con el tono de almendra o el tono piel y así pues ahora lo quise hacer en esos tonos y la verdad quedó muy bien para aquellos que tengan esta colección se lo recomiendo que lo hagan están quedan muy bonitos y pues esperando que si lo recrean me lo compartan aquí en youtube o por facebook como quieran o en instagram también me lo pueden me lo pueden compartir que estoy como en instagram estoy como divo neos y en facebook estoy como francisco martínez y pues aquí en youtube estoy como divo neos oficial también te quiero invitar a que te suscribas al canal si es la primera vez que andas por este canal viendo este vídeo pues te invito a que te suscribas o cheques el contenido del canal y si te agrada te suscribas al canal si te gustan los vídeos o los sets que les comparto te invito a que le des un like y lo compartas en tus redes sociales que eso ayuda mucho y nos anima más a hacer más vídeos porque quiere decir que si les gustan los trabajos que estamos haciendo para ustedes bueno aquí como pudieron ver aquí esta base va a ser esta uña va a ser en toda la base va a ser de color perla me trabo les digo que me trabo estos últimos días pues bueno aquí lo vamos a estar presionando bien llevándolo a las anclas de tensión y difuminando lo bien hasta la punta porque con esta perla le di el argor deseado también les quiero decir que les estaré subiendo el vídeo de cómo hacer una uña con una sola perla se las voy a estar trayendo lo voy a estar haciendo en uña escultural porque casi el tip la verdad no me gusta pero es lo mismo o sea va a ser la misma técnica la van a pueden hacer en tip pero yo se las voy a traer en escultural porque es a mí como me gusta hacer las uñas para mis vídeos bueno aquí estamos poniendo la otra perla y se fijan yo la voy sellando como siempre les digo mis vídeos con la pura punta voy sellando la perla y con el cuerpo del pincel la voy difuminando hacia punta para que si se unan entre sí y no queden rayas las rayas marcadas y este y pueda quedar más uniforme el color esta esta colección me gusta como para estar haciendo un una técnica rusa que muy pronto se les voy a traer con efecto espejo o sea voy a hacer un otro diseño otro otro vídeo porque esta es otra petición que me pidieron que hiciera unas uñas en efecto espejo y pues son las siguientes que van a estar mirando aquí en mi canal pero voy a hacer con la técnica rusa a ver qué les parece y voy a estar utilizando esta colección nuevamente pero diferentes tonos no los mismos tonos porque pues casi no me gusta hacer los vídeos con los mismos tonos siempre bueno aquí como ustedes ven ya terminamos lo que es la aplicación del tono perla y vamos a empezar a encapsular pongo la primer perla de acrílico cristalino en área de peralte y la voy difuminando ligeramente hacia punta con el cuerpo del pincel recuerden que lo tienen que ser con el cuerpo del pincel y no con la punta para encapsular después humedezco un poquito el pincel y le difuminó la línea de que quedó del acrílico cristalino y aquí pongo otra perla y la voy difuminando de igual manera después voy a poner otra perla más o sea ahí en la cutícula pero esa es más húmeda para sellar por completo nuestro trabajo y el color para que a la vez para que cuando estamos esté limando no nos traigamos el color pues bueno aquí ya quedó esté bien encapsulada y aquí les voy a enseñar la resina que estoy utilizando este botecito no sé si se fijaron que está todo mordisqueado la la tapadera del botecito esa se me echó a perder no la no la ha podido abrir pero obviamente usted otra que tengo igual entonces aquí vamos a empezar la decoración en esta uña que es la del dedo del medio vamos a estar poniendo una serie de de cristalitos uno el número 8 en tornasol y los demás van a ser en dorado o si como cafecitos dorados algo así solamente vamos a poner tres de cada lado para que no se vea muy solita la uña y tampoco las quise las quise llenar mucho de piedras esta uña después vamos a poner en esta otra como si se fijan ahí la uña trae como algo blanquito eso es porque ahí no le yo creo no le pase muy bien el buffer o no sé el caso es que quedó así como blanquito entonces aquí puse una piedrita el número 20 y alrededor vamos a estar poniendo a otras otras piedritas y con esto vamos a terminar lo que es la decoración ya cuando termine de pegar esos cristales son cristales no son suarovkis los suarovkis traen son los originales son los que traen el corte muy marcado y que brillan demasiado bonito el cristal imitación de suarovkis también brilla muy bonito pero pues no como el suarovkis bueno aquí ya estoy terminando a este nomás les grabé hasta aquí pero le puse otros cristales más entonces ya les muestro el gel de nsa y que es el que estoy utilizando últimamente y con este vamos a a dar finalizado nuestro diseño poniéndole una capa ligera de gel y metiendo a curar la lámpara yo en mi caso por 60 segundos no sé si quieren que les haga un review de la lámpara que yo uso déjenmelo saber debajo de sus comentarios comenten den like y suscríbanse al canal y díganme si quieren que les pareció este vídeo y si quieren el review o review de de la lámpara que uso yo entonces ya me lo voy a enseñar el resultado esperando que les guste recuerden echarse su aceite de cutícula para hidratar esa zona y dar un ligero masaje y así es como queda el resultado esperando que te haya gustado amiga igualmente a todas mis divas de aquí de mi canal de youtube y activos y pues ese es el resultado y pues la verdad me gustaron bastante bastante en la como les puedo decir la combinación de colores el difuminado como quedó en el baby boomer y este y la decoración de las piedritas también no las cargue mucho pero sí me gustó bastante este este diseño y recuerden que les voy a estar trayendo en los otros las otras peticiones que ya son como tres o cuatro no me acuerdo y pues nada recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos a la próxima chayito